¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va la banda? Vamos con el horario donde ver el Cruz Azul contra Necaxa por la jornada número 12 del Campeonato Mexicano. ¿Quieres saber dónde ver y toda la información? ¡Arrancamos! ¿Cómo están chicos y chicas? Les mando a todos un fuerte abrazote desde donde sea que me estén sintonizando. Una... la verdad, un partido... yo lo voy a analizar y va a ser un poco polémico mi pronóstico. Igual mucha gente no está de acuerdo en lo que voy a decir. Pero Necaxa no es un flan. Necaxa no es un equipo que... ok, los vamos a golear y regresamos a la felicidad. Me parece que Necaxa es un equipo realmente a prestar atención. Es un equipo muy interesante, específicamente esta temporada. Te invito a que regales la manita arriba. Mi nombre es Cirquiboy. Tenemos todas las noticias, Cruz Azul y todos los videos relacionados a la máquina cementera en este canal. Por eso te invito a que te suscribas y dejes la manita arriba que empezamos. Este sábado, 16 de marzo, si no me equivoco, 16 de marzo, el partido dará comienzo a las 5 p.m. Tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Azul. Cruz Azul viene de perder 3 a 0 contra Santos Laguna con goles de Diego Javier Medina, Fagundes y Muñoz. Una tremenda vapuleada de Santos impensada. Impensado todavía que Cruz Azul anota gol. Impensado una goleada. E impensado también que iba a levantar y el equipo de Santos iba a ganarse impreciado. Al final hay que entender que jugó realmente a una cosa el equipo de Santos. Jugó mejor que Cruz Azul el partido y le jugó a atacarle las espaldas, la verdad, con verticalidad. Hablamos que los equipos que le juegan con verticalidad le duelen a Cruz Azul. En su mayoría rápidos y verticales y físicos. En este caso no jugó contra el América, no jugó como contra el América el equipo de Santos. Jugó más parecido a su juego veloz, rápido con los extremos. Sobre todo con un Willardita poco adaptado se fue expulsado, chat. Necaxa-San Luis fue el último encuentro de nuestro rival próximo este sábado. Necaxa le ganó 3 a 1 al equipo Potosí. Goles de Diego Gómez, Zamudio, Edgar Méndez y Aldo Cruz. El lugar de la tabla, señoras y señores, del equipo de Necaxa no es malo. La verdad es que no es nada malo. Está analizando un poco este Necaxa en su último encuentro contra el San Luis. Es un equipo que, insisto, para mí tiene gol, pero siempre recibe gol. En este partido, que fue un juego donde ampliamente lo dominó. Inclusive el San Luis logró marcarle gol al Necaxa. Y algo que tiene el Necaxa es que es muy goleador, muy goleador. Visita local siempre anota. Como verán en la tabla, que actualmente se ubica en el lugar 6 con 18 puntos, 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Cruz Azul tiene el puesto número 3 de la tabla con 22 puntos, 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Entonces, ¿qué es el rival del Necaxa a significar para Cruz Azul? Es un equipo que siempre anota gol de local de visita contra quien sea. Le marcó gol al equipo de Chivas, le marcó gol al equipo de... A todos los equipos les ha marcado golos, insisto. No es por tratar de referenciar algo, pero es muy complicado encontrar un partido donde ambos marcan no se cumple. Por el otro lado, Cruz Azul ha recibido 9 goles. Necaxa ha recibido 14 goles. Cruz Azul anotó 16 goles. Necaxa anotó más goles que Cruz Azul con 18 goles. Últimos 5 partidos entre Necaxa y Cruz Azul. Necaxa en el último encuentro perdió 3 a 1 contra el equipo de Cruz Azul. Cruz Azul 3, Necaxa 1. Si no bien recordamos, si lo recordamos prácticamente en el pasado, Angelito Sepúlveda fue donde brilló en ese encuentro. Así que el último encuentro tiene buen historial. El equipo de la máquina contra el equipo de Necaxa. Noticias Banda. Willardita estará expulsado para este encuentro después de su expulsión. Probable que haga cambios en la parte central. Probable que haga los cambios que venía teniendo desde anteriores jornadas. Y sobre todo hay algo interesante en el Necaxa. Necaxa es veloz y Necaxa le va a hacer daño donde es la debilidad de Cruz Azul. Si Cruz Azul peca de confiado, nos van a dar una paliza. Si Cruz Azul peca de confiado. Porque Necaxa juega una forma y un esquilo vertical, rápido, de contragolpe. Independientemente que es curioso que el Necaxa reciba mucho gol, reciba mucho gol. Es porque defensa no tiene. Tiene ahí a Alexis Peña, no sé si lo recuerdan. En la delantera tiene a dos viejos lobos de mar. Que jugaron en Cruz Azul. Líber, Cambindo y Edgar Méndez. Ojo que normalmente Méndez arranca de banque de revulsivo. Y Cambindo que arranca de titular. Creo que ambos ya han demostrado cosas interesantes. Pero sobre todo el que ha hecho ruido es Líber, Cambindo con sus goles. Yo quiero destacar que Edgar Méndez a mí se me hace un jugadorazo también al momento que entre con el Necaxa. Muy probablemente de cambio. Se me hace que es algo donde Cruz Azul debe de tener mucho peligro. Porque estos jugadores son los que le pueden hacer daño verdaderamente a este equipo de la máquina. Porque son veloces sobre todo y verticales. Y levantan mucho centro y tienen gol también. Viene haciendo un buen trabajo Fentanes. Con los centros verticales del Necaxa. Que es donde normalmente ha gol. Es un equipo que no hace tanto tiro de esquina. Pero manda y consigue mucho gol a la contra con centros. Voy a explicarlo el día de mañana en el directo. Así que no se pierdan ese video. Que vamos a tener con el grande de Ayixo. Con el grande de Alejandro y Eferdeportes. El día de mañana a las 8 en el Nauticruz Azul. Mañana jueves. Vamos con el 11. El portero será Kevin Mier en el arco. En la defensa en la línea de 3. No cambiará de sistema. Gonzalo Piovi, Eric Lira, Nacho Rivero. Volverá a su línea de 3 tras la explosión de Willardita. Yo creo que es un encuentro donde si bien Necaxa no es un equipo fuerte en el juego aéreo. Es un equipo que anota en movimiento la contra con el centro. Porque manda centros rasantes. Y aprovecha normalmente el desequilibrio de sus contrarios. Mediocampistas. Farabelli, Charlie, Rodríguez, Rotondi y Huescas. Y en la delantera para complementar estarán Tuna. Estará Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. Sigue con la misma dinámica. Sepúlveda la nota a gole en el último encuentro al Necaxa. Yo veo a Sepúlveda mojando en el encuentro contra Necaxa. En la portería al Necaxa, Amanda Ezequiel Unzaín. En la defensa, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Emilio Martínez, Jorge Rodríguez. Media de la cancha, Alejandro Andrade, Diego Gómez, Ricardo Monreal, Brian Garnica. En la delantera, Diver Cambindo y José Paradela. Paradela, un 10 que tiene mucha llegada. Llegó del fútbol argentino y se viene adaptando fenomenal. Destacar también la portería de Ezequiel Unzaín. Por más que recibe muchos goles, si a mí me dieran la chance de poner 5 mejores porteros tricky boy del fútbol mexicano, sin lugar a dudas uno de ellos es Ezequiel Unzaín. Y sobre todo Kevin Mier, no digo, el portero colombiano, me parece que es de lo mejor. Que muy probablemente va a ser convocado a Selección Colombia en esta fecha FIFA que viene. Tengo entendido que va a ser inclusive hasta titular en los juegos que viene de Colombia. Y Cruz Azul no lo va a perder, todos los equipos descansan. Recuerden que hay un parón de fecha FIFA donde la Selección Mexicana también va a descansar. Así que bien recordemos eso también. Por el otro lado, los canales son de ver esta transmisión en vivo. En México a través del Ganar 5 y VIX Premium. En los Estados Unidos de América, en Univision y TUDN. El pronóstico para este encuentro. Si quieres ganar dinero, realmente si quieres facturar, debemos irnos con un Ambos Marcan. El pronóstico más certero. Yo soy alguien que siempre ha apostado a que, en las predicciones aquí en los videos, a que, bueno, yo no puedo apostar, soy menor de edad, pero a lo que me refiero es de que yo siempre he sido alguien acreedor a que Cruz Azul gane y gane y gane y gane los encuentros. Debemos de ser totalmente sinceros. Necax es un rival de alto riesgo. Yo sí, en el fondo de mi corazón, creo que el partido lo tiene favoritismo a Cruz Azul por ser local. Pero también está el tema de que cualquier hombre ex Cruz Azul le puede mojar a Cruz Azul. Cruz Azul, la verdad, viene de un partido de ser goleado. Y Necax se viene de un partido de golear. Yo veo en un momento grandísimo a Cambindo, a Paradela. Sepúlveda tampoco lo veo mal. Pero analizando los factores del enfrentamiento, son dos equipos que anotan gol y reciben Cruz Azul. O sea, Cruz Azul es el último partido muy malo, ¿no? Digo, pero yo pienso que lo mínimo que podemos esperar de Cruz Azul en el azul es un gol y del Necaxa es un gol. Para mí es un ambos marcan el encuentro. Es la apuesta más segura. Si quieres ganar dinero, vámonos con el ambos equipos anotan. Y mi pronóstico del encuentro es dos a dos. Para mí es una lluvia de goles en el Estadio Azul. Y creo que inclusive también si quieres ser un poco más aventado, vete por la cuota de más de 2.5 goles. Así que ahí lo tienen mis picks. Si quieres ganar dinero, confía en mí, carnal, que te voy a hacer ganar dinero. Nos vemos el día de mañana, insisto. Vamos a repasar las alineaciones. Vamos a analizar un poco más a fondo esto. El análisis un poco táctico, si lo quieres ver más graficado. Te espero por ahí. El horario ya lo sabes, 5. Va por el canal 5 en TV Abierta en México, Estados Unidos en Visión 2DN. Les mando a todos un fuerte abrazo y un triquitrácatelas. Nos vemos.